Hoy, 8 de marzo, presentamos una proposición de ley en la que lo que buscamos es hacer que lo que dice la ley 1.2004 respecto al articulado de educación, que es que se meta dentro del currículo académico y que sea de manera obligatoria en todos los centros y en todas las ciudades escolares los planes contra la violencia machista, la educación contra la violencia machista, planes de igualdad, que esto tenga un efecto práctico porque ahora mismo no se ha desarrollado y esta imposición no tiene ningún tipo de sanción ni contraprestación y por lo tanto se está incumpliendo. Lo que queremos es garantizar que ese articulado cuarto de la 1.2004 se lleve a efecto y se cumple y nos tomamos en serio esto de que tenemos que educar en igualdad y contra la violencia a nuestros niños y niñas pero haciéndolo desde el ámbito legislativo y poniéndolo por ley con todas las garantías.